de UNASUR y del ALBA también, allá en Guayaquil, para apoyar al Ecuador. Yo les sugiero al gobierno del Reino Unido y la Gran Bretaña que piensen muy bien, porque se acabaron los tiempos ya aquellos en los cuales esos viejos imperios y los nuevos hacían con nosotros lo que les daba la gana. Ahora, Ecuador no está solo. Como lo explicaba el canciller Patiño antenoche, yo llamé incluso, llamé por teléfono a Nicolás en plena reunión, porque yo estaba viéndolo por Tele Sur, en vivo, y entonces interactué con Nicolás allí. Y le preguntaban, bueno, porque la resolución del ALBA es muy firme, ¿no? Sería, traería muy, muy contundentes respuestas si el Reino Unido se atreve a violar la soberanía ecuatoriana allá en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Cuáles serían las respuestas? No las vamos a anunciar, pero las estamos preparando. ¿Ven? Las estamos preparando. No crean que van a hacer con nosotros lo que antes hicieron. Tendrían respuestas muy fuertes y muy firmes. Lo mismo el caso de las Malvinas, ese es otro caso, el caso de las Malvinas. Las Malvinas son no solo argentinas, son de UNASUR.